En el episodio de hoy de escape de Bonita 5000, tres chicas se enfrentan al guardia más feroz del universo. ¡La Coneja Bonita! Para fugarse de esta cárcel, tendrán que ser listas. Basándome en mis cálculos, el mejor ruido para lograr que un conejo se mueva es... Y fuertes. Ya tengo los disfraces. Necesitarán disfraces de superespías. El color naranja te queda espectacular, Poli. ¡Me salvaré con mi rayo distractor! ¡No quiero hacer comida para conejos! Y tecnología de avanzada. Para superar a la coneja y ganar escape de Bonita 5000, el programa de juegos más divertido y... ¿Será ella? ¡Hasta sus golpes suenan cool! Poli, tienes que usar el medallón. ¡Cierto! ¡Maxipoder! ¡Hola, CJ! ¿Qué onda? ¡Es ella! ¡Hola! ¡Mis bebecitas favoritas! ¡Ah! ¡Pero si son unas ternuritas con esos pequeños disfraces! ¡Hola, CJ! ¡Linda ropa! ¡Lindo peinado! ¡Linda... ¡Existencia! No te ofendas, CJ! Pero mi mamá seguro te dijo que solo debes cuidar a Coco y a Vera. Ya estamos grandes para niñera. ¿De verdad? Porque si me guío por sus disfraces de zanahoria y los juguetitos de bebés que tienen ahí, yo diría que todavía necesitan una niñera. ¿Juguetitos? ¿Cuáles juguetitos? Ay, me encanta que los bebés se entretengan fácilmente con cosas tan sencillas. ¡Basta! Nuestro juego es muy divertido. ¿Qué importa si usamos cosas de bebé? No son de bebé. Son cosas muy maduras, como juegan las adolescentes. Nosotras no jugamos. Hacemos cosas de adultas, como ir al Club del Caviar en el Centro Comercial para la hora cabbie y comer caviar. De hecho, cuando termine de cuidarlas, me iré directo al Centro Comercial. Pero ustedes diviértanse con sus juegos de bebé. ¿Comer caviar es de adulta? ¿Disfrazarse es de bebé? ¿Qué? ¡No! Somos zanahorias adultas. Es lo contrario a zanahorias bebé. Ahora volvamos a escape de Bonita 5000. Creo que ya estamos muy grandes. ¿Qué? No nos entretenemos tan fácilmente con cosas sencillas, Shani. Somos maduras y cool, y no necesitamos niñera. Y lo vamos a demostrar. ¡Vamos a ir! ¡A la hora cabbie! Nosotras estamos aquí, y el Club del Caviar está al otro extremo. Según la página, la hora cabbie termina a las 4, y ya son las 3.31. Hay que darse prisa. Es hora de comer nuestros caviares. ¿O se dice caviars? Sabes lo que es el caviar, ¿no? El caviar son... ¡Conos! No. El caviar no son conos. Eso no. El camino está bloqueado por conos de construcción. Busquemos otra forma de llegar. Ya sé. Esto es lo que haremos. Rodearemos el puesto de salchichas. Y pasaremos por el cine y la tienda de patrillas hasta llegar a la Plaza Gaga. El Club del Caviar está justo al otro lado. ¡Ey! ¡No tan rápido! Todos se vuelven gaga por la Plaza Gaga. Pero solo pueden entrar niños gaga de esta altura. No queremos jugar. Solo vamos al Club del Caviar. Lo siento, gagas. Debido a las obras de construcción, el camino más corto al Club Caviar es ir por el corredor este, subir el tercer piso por la escalera a la derecha, bajar al subsuelo en el ascensor, salir por el estacionamiento, tomar el autobús y volver a entrar por el otro lado, ¿ok? ¡Que tengan un gagástico día, bebés extra grandes! Si tomamos ese camino, jamás llegaremos para la hora, Caddy. Tengo una pequeña idea. Esta es la parte fácil. Solo hay que despejar el tren, el casino, el cable y la piscina de pelotas. Hora de ir por ese caviar. ¡Oh! ¡Eso sí que son bebés grandes! Si pudimos superar a Bonita, podemos superar a quien sea. Pero antes usamos cosas de bebés. Esta vez tenemos que hacerlo con madurez. El sigilo no tiene nada de infantil, ¿verdad? Para nada. Y menos si te mueves con el sigilo de una ninja Capau adulta. ¡Begúntate! ¡Begúntate! Un gigante gigante bobos. ¡Begúntate! ¡Begúntate! ¡Ah! 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 ¡Qué fácil se entretienen los bebés con cosas sencillas! Son muy infantiles. ¡Vengan! ¡El término más preciso para describir esta experiencia es increíble! ¡Hay que agregar esto para el próximo escape de bonitas y...! Digo, ¿ahí vamos, caviar? Tú sabes lo que es el caviar, ¿no? El caviar es... ¡Pañal! ¿Pañal? ¡No! El caviar definitivamente no es un pañal. ¡No! ¡Ese pañal! ¡Cuidado! ¡Pronto! Solo tenemos que llegar a la salida y desde ahí podremos... ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Eso también funcionó! ¡Aquil! ¡Ah! ¡Ya! Si nos confunde por muñecas, nos lanzará cerca de la salida. Pues entonces, a disfrazarse muñecas. Pero no existe nada más infantil que disfrazarnos de bebés. ¿Estás segura? ¡Nos lo logramos! No lo logramos. ¡Hombre! ¡Un bebé gigante con un apetito aún más grande! ¡Oh, rico! ¡Nos va a comer! ¿Qué hacemos, Shani? Pues, eh, actuar como bebés. ¡Eso es justo lo que estamos tratando de evitar! ¡Pero los bebés no se comen entre sí! ¡Es ciencia evolutiva básica! ¡Hombre! ¡Hombre! Escucha, bebé. ¡No creo que quieras comerte otro bebé! ¡No! ¡Hombre! ¡Gugug Tata! ¡Mira, bebé! ¡Somos iguales! ¡Soy bebé como tú! ¡No pienso actuar como bebé! ¡Actuar como bebé es literalmente lo más infantil! ¡Hombre! ¡Discúlpeme, eh, señor! ¿Pero no podemos discutir esto como adultos? ¡Polly, haz algo! ¡Usa el rayo distractor! ¡Aaah! ¡No haría, pero no puedo! ¡Pero decidí saber que no quería ser una bebé! ¡Ayuda! ¡J.J. tenía razón en una cosa! ¡Los bebés se entretienen con cosas sencillas como pelotas sonoras! ¡Bien pensado, Shani! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Dámenla! ¡Mía! ¡Dámenla! ¡Estuvo increíble! ¡¿Vieron eso?! ¡Llegamos! ¡Sólo queda una cosa por hacer antes de ir por el caviar! ¡Maxi, poder! ¡Mía! ¡Bienvenidas a la hora, Cabby, señoritas! ¡Correcto! ¡Somos señoritas maturas y queremos tres caviares, por favor! ¿Lila? ¿Qué hacen ustedes tres aquí, niñas? Solo pasamos el rato y comemos caviar. Es que me encanta la textura. Es como arena mojada. Eso probablemente se debe a que proviene de la aristocracia bizantina del siglo X. Y esa textura es lo que indica que fue cosechado. ¿Acaso nadie sabe qué está comiendo? ¡El caviar son huevos de pez! ¿Qué? ¿No pueden ser? Tiene que ser broma. ¡Asgo! Soy lo bastante madura para admitir que no sabía que eran huevos de pez. Creo que voy a vomitar. No está tan mal. Sentarse a comer huevos de pez no es divertido. ¿Pero saben qué es? Tres chicas se enfrentarán a la aventura más peligrosa de sus vidas. ¡Te ven! ¿Qué pasa, monstruito? Estamos en una misión pirata espacial encubierta. ¡Rejo distra answer! ¿Por qué siguen poniendo esa voz? El parque de diversiones es lo mejor. Sí. Tiene atracciones, comida y mi favorito... La prueba de fuerza. A eso llamo una verdadera prueba de fuerza. El señor Snugglesback. ¡Tenemos que ganar ese gorila, aunque nos lleve todo el día! Yo quería ir a las atracciones. Y a los carritos chocones. Vinimos para eso, no por un viejo y sucio animal de peluche. ¿Cómo te atreves a decir eso de Snugglesback? El primer mejor amigo que tuve. Verán, mi abuela me lo regaló un día. El señor Snugglesback y yo hacíamos todo juntos. Tomábamos el té. Jugábamos a no parpadear. Siempre me ganaba. ¡Qué mal! Y nos lucíamos con la patineta. Éramos inseparables. Hasta que sucedió lo impensable. ¡Señor Snugglesbacky! Recuperaré a mi mejor amigo. ¡Hola! ¿Cuánto pide por el señor Snugglesbacky? ¿Señor Snugglesbacky? ¡Ja! Se llama Chester. Es la mascota de la feria y no está en venta. Pero sí, es abrazable. No, el mono no. El gorila. ¡Oh, él! Tampoco está en venta. Tienes que ganar tres fichas. Una en cada uno de los juegos de la feria. Lanza los anillos, derriba las latas y revienta los globos. Gana los tres y el gorila es tuyo. Si no te llevas esto. Pues habrá que ganar los tres juegos. ¡Vamos! Yo puedo ganar el de los anillos. Es geometría pura. Mi especialidad. ¿Lila? Yo el de las latas. Ahora tengo mucha fuerza en el brazo gracias al Carpau. ¡Súper! Yo ganaré el de los globos. Primero debo hallar el vértice del ángulo. Luego calcular el efecto del viento y la fuerza gravitatoria. ¡Y voilà! ¡La trayectoria perfecta! ¿Qué? Las tres leyes del movimiento de Newton cambiaron y no me enteré. Científicos. No les cree nadie. Buena suerte. Gracias, pero no la necesito. Tengo un brazo furioso. ¡Ah! 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 ¡Aquí se decide todo! ¡Amigos! ¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Ah! 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 Una ronda de sus mejores dardos. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Ah! Sucede siempre, pero tienes que reventar todos los globos para ganar. Lo siento, niña. ¡Amañaron los juegos! ¿Mis juegos? ¿Amañados? ¡Fua! ¿Cómo lo creen? No pudimos ganar ninguno. Deben estar amañados. Los feriantes nos tomamos muy en serio la ética. Cuando entré en este negocio, juré por el sagrado mazo de oro que jamás haría trampa. Además, si el comité de ética creyera que amañamos juegos, cerraría la feria. Así que, en vez de ir lanzando acusaciones infundadas, yo les sugiero que sigan intentándolo. Aquí hay algo que me huele mal. ¿No será mi batidón nutricional de arenque? Sí, Lila. Pero... Además, los juegos están amañados. ¡Investiguemos de cerca! Las botellas están recubiertas en una sustancia resbaladiza. A ver... No se parece a nada que haya visto. ¡Cuidado! ¡No la toquen! Mmm... croma de banana. ¿Qué? Dijiste que no la toquen, no que no la coman. Enviaremos esta foto al Comité de Ética de la Feria. ¡Guarden la evidencia! Mmm... pero qué buena está. Mis golpes de carpaulas derribarán. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Pero qué? Hay algo sosteniéndolas. Y ese algo es... ¿Bambú? Y ese algo es nuestra prueba. ¡Estos globos no se revientan! Un segundo. ¡Es coco! Reconocería el olor a jabón de coco donde fuera. ¡Sí! ¡Ciento por ciento coco! Están amañados y tenemos pruebas de sobra. Cuando todo esto salga a la luz, el señor Stagglesmucky será mío. ¡Maxipoder! ¡Al Comité de Ética de la Feria! ¡Ey! ¡Chester tiene tu teléfono! Hay que atraparlo. ¡Andando! Ah, sí. ¡Poder Pocket! ¡Ah! ¡Están yendo las tazas! ¡Ahí está! ¡Fuerza centripeta! ¡Fuerza centripeta! ¡Ah! ¡Maxipoder! ¡Está acorralado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Ah! Bueno, eso estuvo cerca. Subamos con la soga y atrapémoslo. ¡Poder Pocket! Maxi, poder. Bananas, cocos, estructuras rudimentarias. Tú amallaste los juegos. Ma. Ay, no, las fotos no están. Debe haberlas borrado. Menos mal que las fotos ya se almacenaron en la nube. ¿Quién es el más listo ahora, Chester? ¿Qué es la nube? No entiendo por qué un mono amañaría los juegos. Ah, ¡ah, ah, ah, ah! Ay, pobre Chester. ¿Tú lo entendiste? Para nada. Pero conozco esa mirada. El señor Snuggles McGee es su mejor amigo. No quería que nadie lo ganara. Por eso amañó los juegos. Sé cómo ayudarte, pero no más trampas. ¿Sí? Me llevo al señor Snuggles McGee. ¿A quién? Me refiero al gorila. Por todos los mazos de oro, ganaron las fichas. Creí que nunca llegaría este día. Te eché de menos. Pero creo que tu hogar es aquí. Con tu nuevo mejor amigo. ¡Mono! ¡Ey! No pueden darle un premio a mi mono. De hecho, según la página 638 del Código Ético de la Feria, si el ganador le da un premio a la mascota de cualquier empleado de la feria, la mascota tomará posesión total de dicho premio y el empleado no podrá quitárselo nunca jamás. Y deberá darle masajes en los pies cada noche. Esa regla se me debió haber olvidado. Bueno, como soy un feriante honesto, es todo tuyo, Chester. ¡Qué fuerza! ¿Nunca pensaste en practicar Carpau? ¡Parpadeaste! ¡Eso cuenta! ¡Sí! ¡Por fin gané! Teniendo en cuenta qué día soy y dónde han dejado el paquete, es muy probable que sea para mí. ¡Maxi, poder! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Vamos, te llevaremos a la fábrica de dulces en dulces para conocer la ciencia de la elaboración de dulces! ¡Uy, me encanta la ciencia! ¡Y los dulces! ¡Vamos a ir al lugar donde inventaron el dulce más majestuoso de toda la historia! ¡Reina gusano! ¿Recuerda la primera vez que comimos uno? ¿Por qué no vas a presentarte, Shani? Puedes compartirles una reina gusano. ¡Hola! Me llamo Shani. ¿Quieren un dulce? ¡Yo soy Polly! ¡Y ella es Lila! ¿Quieres ser nuestra mejor amiga? ¡Hola! Yo también estoy aquí. Estoy emocionada por ir a la fábrica de dulces, pero... desearía poder volver a comer una reina gusano. Reina gusano suena realmente asqueroso. ¿Por qué no conozco ese dulce? ¿Hablas en serio? ¿No recuerdas el comercial? En su trono de pretzels, caramel y chocolate, un gusano gomita es gobernante. ¡Reina gusano! Pegadizo y no me suena para nada. Dejaron de fabricarlos hace mucho tiempo. ¡Basta de hablar de dulces y vamos a verlos en persona! ¿Cancelaron un dulce tan popular? ¡Ajá! ¡Lo sabía! La reina gusano está en el centro de la conspiración de dulces de Littleton. Algunos creen que era un dulce tan rico que debía ser eliminado. Otros dicen que todos los paquetes fueron robados por una organización secreta. Y otros creen que la reina gusano es el alimento principal de una raza de lagartos alienígenas. ¡Oh! ¡Ahí está el guía! ¿Qué? No hay ninguna teoría conspirativa sobre un guía. ¡Ah! Ya entendí. Hola. ¿Qué sabe de la conspiración de la reina gusano? Eh, no sé de qué conspiración hablas. ¡Eso es justo lo que diría alguien que oculta una conspiración! Sé que dejaron de venderse hace tiempo, pero ¿hay posibilidad de que nos den alguna reina gusano? ¿Al menos una? No. Ya no quedan. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Es porque los hombres lagartos se las comieron? ¿Mm? Ah. Hola. Buenos días. Comencemos con la explicación científica de los dulces. ¡Uy! ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños y estoy lista para la ciencia! Ah. Es tu cumpleaños. Toma, cumpleañera. Aquí es donde ocurre la magia. ¡Wow! ¡Impresionante! La planta de elaboración está totalmente automatizada. No se permite gente ahí. Para garantizar la higiene de los dulces, si se detecta a una persona, la seguridad robótica se activa. Ahora, una sola fila hacia el auditorio. ¿Habrá una clase en el auditorio? ¡Es el mejor cumpleaños! El secreto para hacer dulces deliciosos es la ciencia. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Amo la ciencia! Primero examinemos el punto de fusión del chocolate. El chocolate suele derretirse... Cuando pasamos por la planta de elaboración, ¿qué viste? ¿La oportunidad de irnos de Aburrilandia? No. Una máquina de pretzels, de caramelo, de chocolate... Los ingredientes para hacer una reina gusano. Tenemos que entrar ahí para regalarle a Shani su dulce favorito. Y develar pruebas irrefutables de una conspiración. ¡Hagámoslo! Esto es increíble. Totalmente. Pero necesito... Ir al baño un segundo. Sí, yo también. Y yo... yo también necesito... ¡Ah, esté bien! ¡Adiós! ¡Poder, Poké! Recuerden, hay sensores automáticos y seguridad robótica en toda la fábrica. No podremos agrandarnos. Primero necesitaremos pretzels para el trono. ¡Veo una delicia salada y crujiente en esa cinta transportadora! ¡Vamos! Estamos sobre masa cruda. ¡Ew! Estos pretzels no están horneados. Ni doblados. ¡Pero pronto lo estarán y nosotros también! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! Tendremos que atravesarlo. ¡Perdón! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Irregularidad detectada! ¡Desechar! ¿Nick? ¡Arro de frases! ¡Amo los dulces que estallan! Como digas, los dulces estallan cuando la saliva entra en contacto con... ¡El dióxido de carbono atrapado en el interior de los dulces! Sí, acertaste otra vez, cumpleañera. ¡Soy muy joven para que me horneen! ¡Lila! ¡Polly! ¿Nick? ¡Suban! ¡Rápido! ¡Nos salvaste! Acabas de provocarme una sensación extraña en el pecho. ¿Gratitud? No, perdón. Solamente era una burbuja de gas. Estos pretzels servirán para el trono. Ahora, el próximo ingrediente. ¡Caramelo! ¡Allá abajo! ¡Vamos! Hacemos un estilo rococó o algo más moderno y minimalista. Practicidad ante todo, Lila. Yo voy al centro y ustedes a los lados. ¡Ahí viene! ¡Lo logramos! ¡El último ingrediente! ¡Chocolate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te va a hincar los dientes! ¡Lit! ¡Eso es! ¡Eres un genio! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Dulce! ¡Alivio! ¿Cómo llegamos hasta el chocolate? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el tanque! ¡Hagamos una soga con regaliz y sumergamos el trono! ¡Cuidado! Si caes en el chocolate hirviendo, quedarás hecho una fondue humana. ¡Obertura de chocolate terminada! ¡Subamos la silla! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! Lila, ¿ves lo mismo que yo? ¡Gusanos domita! ¡Nos impulsamos hasta allá! ¡Nic! ¡Sujétate! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ah! 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 ¿Gusanos? ¡Sabía que tenía razón! ¡Fantástico! ¡Vaya! Pusiste gusanos con bicarbonato de sodio en vinagre para el experimento. ¡Excelente! ¡Larga vida a la reina gusano! Ahora solo tenemos que llevar a esta deliciosa diva con Shani. Si los dulces salen por ahí, entonces nosotros también. Iniciando escaneo de control de calidad. Contaminación humana detectada. No pasará. ¿Tienen secretos que ocultar? Conspiración confirmada. Destruir dulces no autorizados. Nick, usa tu cuerpo para protegerlos del láser. ¡Hey! ¡Polly! ¡Deja el trono y corre! ¡Poder, Hawkeye! ¡Maxi, poder! ¡Polly! No lo puedo creer. Tanto esfuerzo y perdimos a la reina. No hay tiempo para eso ahora. Hay que volver antes de que Shani note nuestra ausencia. ¡Maxi, poder! Tomen una muestra gratis de nuestro nuevo dulce. ¡La Super Bomba Masticable! ¡Gracias! ¡Shani! ¿No fue genial hacer bailar a los gusanos y experimentar con los dulces que estallan y con él? Shani, nosotros no... ¡Sí! ¡Fue una experiencia fabulosa! Aunque me hubiera gustado conseguirte una gomita de la reina gusano por los viejos tiempos. ¡Descuida, Polly! No me importaba el dulce en sí, sino revivir los recuerdos. ¡Y ahora tenemos esto! ¿La Super Bomba Masticable? Un dulce nuevo para crear nuevos recuerdos con nuevos amigos. En un nuevo año para la cumpleañera más dulce del mundo. ¡No es la reina gusano, pero es rico! A su manera, un buen dulce con los mejores amigos en el mejor cumpleaños que alguien pueda tener. Me gusta. Debería disfrutar de los dulces en vez de preocuparme por... ¡Es un hombre lagarto! ¡Conspiración confirmada! ¡Reina gusano!